En este caso, ¿qué está pasando con el tema de las residencias médicas? Bueno, a ver, las residencias médicas fueron creadas hace 11 años en las distintas modalidades y especialidades que hay en la provincia bajo una modalidad de prestación a través de Nación en la cual se les pagaba una beca nacional y bueno, durante años fue así hace aproximadamente 3 años se comenzó con este trabajo que las provincias debían incorporar al médico residente con una equiparación de sueldo al que ingresa a la administración pública y muchas provincias lo hicieron, pero nuestra provincia de Catamarca no como estaba a cargo yo de la coordinación de residencias entendía y sabía este problema de los residentes y cuál fue mi primera medida cuando asumo la gestión justamente en trabajar para la residencia trabajar para esa inequidad que tenían los residentes en cuanto al cobro de la beca nacional porque si bien este año le aumentaron la beca pero aún así era insuficiente por la cantidad de horas que tiene que permanecer el residente y que es el que lleva el trabajo pesado de los hospitales hasta ahí eso se entiende perfectamente y comenzamos en el mes de julio una vez que ingresaron todos los residentes porque antes no podemos hacer absolutamente nada porque no sabemos cuál es el número que va a concurrir y va a aprobar la residencia una vez que ingresaron y completaron esa documentación y recién completaron con el examen físico en el mes de septiembre a partir de ahí empezamos a hacer los trámites administrativos que tienen que ver con esta equiparación de los sueldos ¿en contra de qué? que no teníamos presupuesto para las 69 vacantes que significan todo este pool de residentes en contra de que el presupuesto del año 2012 no estaba calculado estas vacantes por lo tanto había que generar partidas presupuestarias sacando de otras partidas presupuestarias para poder cubrir habría que generar vacantes sacando de otros ministerios quizás vacantes para poder cubrir la gente no entiende que esto lleva su tiempo administrativo que hay que ordenar para que podamos hacer las cosas bien y prolija porque es la única manera de lograr que nuestra señora gobernadora firme el decreto si los pasos administrativos contables no están hechos en forma eficiente como corresponde obviamente que los decretos no salen entonces estamos en la etapa final donde una vez que pasó por los distintos estamentos cumpliendo todo esto que le estoy diciendo buscar presupuestos buscar vacantes tener una digamos herramientas que nos permitan desde el punto de vista legal que la provincia se haga cargo de estas vacantes porque inclusive son vacantes transitorias porque hoy entra Juan Pérez y mañana Juan Pérez se fue entonces el sistema de recursos humanos tiene que darle ingreso a Juan Pérez este año y el año que viene en mayo le tiene que dar de baja bueno, todo ese sistema que los estudiantes residentes no entienden y que creen que uno no hace nada lleva su tiempo y hoy estamos a las puertas de que nuestra señora gobernadora saque el decreto entonces me parece que es una medida injusta entiendo la preocupación de ellos pero creo que no escucharon a estas autoridades que estábamos trabajando para lograr lo que ellos tanto querían entonces creo que no es una medida adecuada se debe respetar a las instituciones en los tiempos que corresponden porque no es que no hicimos nada al contrario ellos van a tener esta diferencia de sueldo porque nuestra señora gobernadora así lo quiso